Puede ser perfectamente una bata de cola, por ejemplo, si nos hace falta. Les voy a cantar a ustedes, ahora que la monarquía está tan entredicho, se habla del rey que ha entrado, del que se ha ido, de la que va a entrar, de la que se ha quedado con sorte, que no se ve, pero era del hierro del urdangarín, de... Bueno, les voy a decir a ustedes una cosa, aquí tenemos abogados. Bueno, cuando los matrimonios se separan, como fue mi caso, como los bienes eran gananciales, yo no renuncié absolutamente a nada. Y luego me ha venido muy bien, a nada, nada, que unas ligas que eran de mi mujer, como eran gananciales, dije yo quiero la mía. Y todo mitad por mitad me traje la liga. Y ahora mirad para lo que me ha servido. Como no tengo pelo para sujetarme la peineta, Nosotros, que nuestro nombre es una España, quien no tiene una mantilla española es porque no le da la real gana. Es que hija, mira, lo que cuesta... Lo que cuesta, os vais a una tienda de los chinos, os compráis una cortina de baño, le quitáis el plástico y tenemos la mantilla española, ¿sí o no? Ahora sí, a ver si me ha ajustado bien la pinza. No te hagas prisa, no te hagas prisa. ¿Cómo queda? Oye, vosotros a mí vestir vírgenes, o colocar martillas, colócame la biela. ¡Vamos, pijo! Y el ajadico no lo tires, ¿eh? Porque, aunque yo traigo el mío, como me lo regalaron en una boda, no te caché ninguno, yo quiero coger el tuyo, Pili. Señoras y señores, Oye, no se rían, que vamos a hablar de la familia real. Esta canción está dedicada a una reina que murió con 18 años. Lo que hoy es aquí la fiesta de los quintos. Así es que, señoras y señores, el artista necesita la pista central. Para todos ustedes, el romance de la reina María de las Mercedes. ¡Oye! Y una Dalia cuidaba semillas en el parque de Lomo Manciel. Respeto al artista, oiga, que una que no hay que trabajar en muchas bodas para ganarse la vida. La época del estudiante de antes no es como la de ahora. Coche, colegio mayor, todos los sábados a actuar. Nosotros tenemos la ventaja de que trabajamos en una compañía de revistas muy baratita, las cosas claras, pero aún así viajamos al extranjero. Porque estábamos en Murcia, fuimos a largar, fuimos a actuar también a... A los brones. A los centos finos. Y con una ayuda que daba el ministro Arrece de la vivienda, por cierto, del pueblo, que le sacó al general Franco, tuvimos una subvención para ir al extranjero. Y fuimos a Barcelona, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Que todos nos gustaba la música, Pili, no te rías si nos sigue gustando, que somos ese en todo y aquí estamos. Pero entonces nos tenemos que saber el papel de un compañero o compañera de una compañía de revista pues se ponía malo, porque vacaciones no había. Si había una baja, si tenía gripe. Y a mí me tocó aprenderme las dos canciones que cantaba Rosita la Rondeña. Y por eso me sé el romántico de la Reina de las Mercedes. La verdad es que cara al público lo canté dos veces en mi vida. Cuando estaba en la compañía, pero ahora la canto para los amigos. ¡Empezamos, venga! Otra vez. Ya vamos directo a la canción, ¿eh? De Madrid con chistera y patilla llegó un rehermoso mu cortesano. que a Mercedes besszó el armejilla por todos los niños, primos, hermanos. Y un vídeo de amor empezó a sonreír Cuando cantan en tono menor Por la orilla de la guardia civil María de las Mercedes No te vayas de Sevilla Que ahora en Semana Santa te pones a vender sillas No quieras o que no quieras Y aunque tú no dices nada Se nota por tus tojeras que te va la marihuana Antigna de Andalucía Amor me prende en sus redes Y puede ser que algún día Amor te cueste la vida Y puede ser que algún día Amor te cueste la vida María de las Mercedes Y una tarde de la primavera Mercedita cambió de color y Alfonsito que estaba a su vera fue y le dijo ¡Vení a él, mi amor! No se lo dijo así y dime la verdad de verdad de corazón cuando es tan malita como te lo dice Antonio ¡No! ¡Un momento! ¡No! Cuando es tan malita cuando es tan malita no, cuando es tan malita todos los meses eso no vale cuando es tan malas eso que daba ¡Ay, qué mal estoy! todos los meses malas tres días no, eso no cuando es tan malas ¿cómo se lo dice Antonio? ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Dilo por el micrófono! ¡Venga, píri! ¡Ay, qué mal estoy! ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes de amor? ¡Ay, ya sí! ¡Ah! ¡Esto es! todos son muy machantes y muy valientes no, no le digo nada al final me lo ha dicho ¿qué tienes de amor? Le dije fue y le dijo ¿qué tienes, mi amor? Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana y las rosas que había en su carita se le volvieron de porcelana y Mercedes murió empezando a vivir y en la plaza de oriente hay dolor ¿sabéis cuál era la plaza de oriente? ¡Muchas gracias! donde salía el caudillo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y en la plaza de oriente hay dolor para llorarla fue todo ¡Madrid! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! de la reina Mercedes, pero cojones, que me digáis, villana, villana, que una tiene su autoestima. Fijaros si yo digo, yo lo juro por mis hijos y si me queréis irse, que prefiero que en vez de decirme villana, juro por mis hijos. Me duele menos que me digáis, marrana, marrana, y quien quiera con la boca pequeñica, saputa. Oye, me ofende menos que villana. María de la Mercedes, mi rosa más de villana, porque te vas de mi rey desde la noche a la mañana. Ahora música fúnebre. A hombros por los madriles, cuatro duques la llevaron y se contaron por miles todos los clavos que el Perú le han hecho del subconsciente. A 18 años como le iban a echar miles de clavos. Le echaron claveles, claveles. Esos que decían los tíos jurados. Y un clavel, un rojo, rojo clavo le hizo a él, a la orilla de su boca. Y un rey yo como una loca, poniendo mi vida en él. Eso. O de los que decían, gracias, Montes. Y compara un padojo de claveles, con las flores de otras tierras tu verás. Y se contaron... ¡Eh! Quien se haya dejado una lavadora de color puesta se puede atenderla, ¿eh? Porque la canción le falta cuatro minutos más, ¿vale? Lo digo porque no va a haber descanso. Y se contaron por miles los claveles que le echaron. ¡Eh! 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 ¡Eh Viste de duelo, y el rey está hasta consternado, te vas, te vas a tomar por culo. Por culo, por culo, si tú dijo que te herede, te herede, te herede, España viste de duelo, y el rey está hasta consternado, ay, ay, María de la Mercedes. La 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 Gracias.